Yo venía con mi papá y nos dejaron con el curín Veníamos a un restaurante y nos ayudamos de pedir Nos estaba llenando a un chiquito, nos decidimos a consumir Querida saca y roba un planeta, el papá pidió que fuera un bebé Y la gente nos cuidaba, y la gente nos gozaba Y la gente nos moraba, y yo decía pacífico El santo de mi pueblo, el santo de mi pueblo El santo de mi pueblo, el santo de mi pueblo Y la gente nos acordó, y todo lo que sacó, y todo lo que había escrito A ver cómo dice De Santa Teresa, de Santa Teresa, de Santa Teresa De Santa Teresa, de Santa Teresa, de Santa Teresa De los peñitas, para venir, y no me tengo miedo a mi suegra Para la estreña, que el cuello es de mi pueblo Y no me tengo miedo a mi suegra Y no me tengo miedo a mi suegra Mirad lo que estaba pegada Y ahí está con chiquito Y mirad lo que estava rata Y muy rata Y me dejo descontra Esta fue nace como tales que flore de mi, flore de mi Esta vez si nos ha dejado, nos ha casito de la turina Y ya se pesan el día de hoy, cuando se llega a tu depresión Y en la sociedad nada te acorre, y en mi padre me incógnete En mi guitarra como a mi llora ¡Hola, Dios mío! ¡Cierra esa boca y de mi papá! ¡Ahí, Dios mío! Y la gente nos miraba, y la gente nos gozaba Y la gente comentaba, y decía que a mi hijo Esta gente es de mi pueblo, esta gente es de mi pueblo Y la gente es de mi pueblo Y mi casa se me rato, y esa más que pesa poco ¡Correre el éxito! ¡Alta! De Santa Elena, de Santa Elena No te pongas de Santa Elena De Santa Elena, de Santa Elena No te pongas de Santa Elena No te pongas de Santa Elena No te pongas de Santa Elena De Santa Elena, de Santa Elena No te pongas de Santa Elena